Un cobarde mensaje a través de una llamada a su teléfono celular acabó con la tranquilidad de Franklin Sandoval Pizarro. Invidente, emprendedor, fundador de este centro de terapia física y masajes en la concurrida avenida Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho. Sí, preocupado uno porque he sido víctima de amenazas de muerte hacia mi hija que el día de ayer vino a visitarme con su mamá y apenas entró mi hija me dieron la llamada anunciando que mi hija estaba muy bonita y que tenga mucho cuidado con ella. Estas palabras serían el primer paso que dieron presuntos extorsionadores que posteriormente solicitarían dinero a cambio de la paz de la familia de Franklin quien hace algunos meses abrió este local donde brinda masajes. Este hombre se siente inseguro y ha decidido tomar medidas. Esta persona que me llamó me amenazó de muerte diciéndome que tenga mucho cuidado que apenas cruce la pista en cualquier momento me iban a meter el carro y que me iban a hacer ver. Voy a tener que evitar que mi hija venga por este tipo de amenazas. Los clientes que acuden con frecuencia al centro Manos Mágicas lugar donde muchas veces han sido aliviados de sus dolencias se solidarizaron con Franklin. El caso se encuentra ahora en la irincria de San Juan de Lurigancho. Este padre de familia invidente dejó este mensaje a las autoridades. No estamos seguros. Nosotros somos personas que trabajamos, contribuimos al Estado pagando mis impuestos y nada, solamente pedirle a las autoridades que tengan un poco más de seguridad.